Esa fuerza que a veces me surge de saber que estoy perpetuando algo que en mi casa ya existía, que mi abuela vivió en una aldea de Lugo, mi madre también vivió, y creo que es una forma también de estar en contacto con la naturaleza y no solamente en contacto, sino de valorar lo que tenemos, el entorno que tenemos, que a veces cuando vivimos en ciudades o en sitios así más urbanizados no lo tenemos en cuenta, y de cuidar el entorno, de no contaminar y de intentar que nuestra huella ecológica no sea tan grande, porque muchas veces no somos conscientes en una ciudad de todo lo que estamos contaminando, de todo lo que está perjudicando nuestro ritmo frenético de vida, y cuando vives en una zona rural, del interior o costera, la verdad que el tiempo parece como que se para un poquito y entonces empiezas a darte cuenta de todas esas pequeñas cosas que antes no veías y empiezas a valorar. Más que nada es una valoración del modo de vida, del patrimonio histórico, de lo que vivieron, de la forma de sobrevivir de tus ancestros y de todo ese legado que se va perdiendo.